¡Suscríbete al canal! 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 Para mi familia y para mí, ayudar a todas las personas a tener una vida más larga y más saludable es más que un lema. Es un compromiso personal con la memoria de mi abuelo, el fundador de Sunstar, que perdió su batalla contra la diabetes a una edad muy temprana. Desde entonces, nos hemos dedicado a nosotros mismos y a nuestra empresa a mejorar la concienciación pública y la prevención de la diabetes y sus complicaciones. Colaborando con instituciones clave como SEPA y favoreciendo la formación a través de múltiples becas y premios para aumentar la concienciación sobre la conexión entre la salud oral y la salud general. Sin más demora, les dejo en las buenas manos de mi querido amigo, el profesor Filippo Graziani, con quien hemos colaborado de forma muy estrecha a lo largo de todos los años persiguiendo este mismo objetivo común. Gracias, Emile. Queridos amigos, es un enorme placer estar aquí para hablar de los conocimientos que tenemos en la actualidad sobre la relación entre la diabetes y la pirontitis. Tengo que dar las gracias a la Sociedad Española de Prioncia por la amable invitación para dar este webinar tan interesante, financiado por la empresa GAM, que va a ser emitido en muchos países, en España, Sudamérica, en Francia y a lo mejor incluso en mi país, en Italia. Es una pena que tenga que hablar en inglés, pero me han pedido que hable en inglés para que sea más fácil de traducir. No solo esto, también me han pedido que hable en inglés porque mi español es malísimo. Creo que en un gesto de compasión me han pedido que lo dé en inglés. Bueno, soy Filippo Graziani, soy profesor de prioncia en Rusia de Pisa, donde también soy el director de la especialidad en cirugía oral y llevo tratando en Cías toda mi vida profesional. Esto es mi cuenta de Instagram. Si quieren ponerse en contacto conmigo sobre cualquier cosa que vaya a decir en los próximos minutos. Escríbeme directamente ahí, por favor. El objetivo de esta presentación es dedicar algo de tiempo, tenemos un poco menos de una hora, para centrarnos en los conocimientos que tenemos sobre la relación entre la diabetes y la periodontitis. Para ello, no solo quiero mostrar esta preciosa fotografía de la ciudad de Pisa, sino que me quiero centrar en la relación entre la periodontitis y diabetes, las dos enfermedades, entender la diabetes como riesgo de periodontitis, pero también entender cómo la periodontitis puede ser un riesgo para la diabetes. Y después intentaremos ver cuál es el efecto del tratamiento de la periodontitis sobre el control de la glucemia, y hablaremos de acciones institucionales que se han emprendido y que se deberían emprender, y también intentaremos derivar alguna conclusión. Hoy es 15 de noviembre, estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Estoy encantado de estar aquí, tengo que decirlo también, aunque no venga a cuento. Ayer, el 14 de noviembre, fue el Día Mundial de la Diabetes. Es un día importante porque ha sido diseñado para lanzar campañas de concienciación sobre esta enfermedad tan importante. De hecho, es una enfermedad que se caracteriza por niveles altos de azúcar en sangre, lo que llamamos hiperglucemia. Esta hiperglucemia produce un síndrome, que es un trastorno metabólico, que da lugar a problemas importantes. ¿Cómo tenemos una hiperglucemia? Por una parte, podemos tener un déficit de secreción de la insulina, pero también podemos tener un problema no de secreción, sino de resistencia también a la insulina. Normalmente, cuando tenemos estos problemas de resistencia a la insulina, también desarrollamos un déficit de secreción de insulina. La diabetes está creciendo. Antes afectaba un 4% de la población en los años 80, después pasamos a un 8%, 9% recientemente. Hay 463 millones de diabéticos. Y pensamos que en el 2045 tendremos 700 millones de diabéticos en el mundo. Pero, por favor, recuerden que esta prevalencia siempre está infravalorada. En la actualidad, posiblemente haya más de 100 millones de diabéticos que todavía no lo saben. Es decir, hay un porcentaje elevado de la enfermedad que no se ha diagnosticado todavía. ¿Cómo funciona este metabolismo? Básicamente, cada vez que comemos algo, nuestro tracto gastrointestinal se manda glucosa al torrente sanguíneo. Pero también se mandan señales al páncreas, donde las células B, las células beta, van a producir insulina. De esta forma, se almacena la glucosa en músculo o en hígado. Así es como suele funcionar. En la diabetes tipo 1, tenemos un déficit de la secreción de insulina. Es decir, no tenemos suficiente insulina, o a lo mejor no tenemos insulina en absoluto. Y por eso, la glucosa se mantiene encima de esos niveles medios en sangre, porque no se puede almacenar en músculo y en hígado. Y también es posible que se produzca insulina, pero que hay un problema con los receptores. Hay una especie de resistencia a la insulina, y por eso la glucosa está alta. Es decir, son dos mecanismos distintos que están en la base de los tipos más frecuentes de diabetes. Clínicamente, esto se traduce en niveles más altos de glucosa, hasta hiperglucemia, normalmente por encima de 125 miligramos por decilitro. Pero uno de los indicadores más importantes es lo que se llama HbA1c, la hemoglobina glicada, que está por encima del 6,5% en pacientes afectados por diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de diferentes tipos, en realidad, de diabetes. Lo más frecuente es la diabetes tipo 1 y la tipo 2, y también la diabetes gestacional, pero nos vamos a centrar básicamente hoy en la diabetes tipo 1 y 2. Cuando uno tiene diabetes, tiene más riesgo de tener complicaciones importantes porque este nivel alto de azúcar en sangre puede afectar al corazón, a los vasos sanguíneos, a los ojos, a los riñones y a los nervios. También puede afectar a la cicatrización. Y esto se puede traducir en enfermedades importantes como ceguera, infartos de miocardio, ictus, fracaso renal, problemas de retina, incluso llegando hasta amputaciones por problemas del pie diabético. De hecho, la diabetes es un problema enorme. Sabemos que casi una de cada dos muertes antes de los 70 años de edad puede estar reaccionada con la diabetes. El porcentaje de muertes atribuidas a niveles altos de glucosa en sangre está creciendo. Es importante entender, por tanto, la carga que supone la diabetes en términos generales. Vamos a centrarnos ahora en la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad muy diseminada, muy presente. La expresión grave de esta enfermedad afecta a un 11% de la población. Pero si agrupamos todos los diferentes tipos de periodontitis, desde una periodontitis leve, incipiente, hasta una periodontitis grave, se calcula que uno de cada dos adultos de más de 30 años está afectado por periodontitis. Es decir, estamos hablando de dos enfermedades con una prevalencia muy alta en la población a nivel mundial. Lo que es importante es que la periodontitis no es una enfermedad de la tercera edad. No es una enfermedad de la población geriátrica. De hecho, es una enfermedad donde el pico de incidencia está entre los 30 y 40 años de edad. Es decir, es una enfermedad del adulto joven. Pero normalmente vemos los efectos de la enfermedad a lo largo del tiempo, cuando llegamos ya a una edad de más de 50 o 60 años. Lo más importante del diagnóstico de la periodontitis es que definimos un caso de periodontitis cuando tenemos una pérdida de inserción interdental en dos o más dientes no adyacentes. Y lo que es importante también es que en la última clasificación, estas son fotografías tomadas en la reunión en la que participé en Chicago en 2017, donde volvimos a clasificar la periodontitis. Como saben, ahora tenemos cuatro estadios desde periodontitis incipiente hasta periodontitis avanzada. Pero no era solo importante clasificarlo en estadios, sino también en grados. Y si hablamos de grados de la enfermedad, esto también incorporó de alguna forma la diabetes en el diagnóstico de la periodontitis. Sabemos que los pacientes que tienen unos niveles normales de azúcar en sangre o que no tienen diagnóstico de diabetes serían un grado A. los que están diagnosticados como diabéticos compensados, es decir, un H1C por debajo del 7%, en ese caso hablaremos de un grado B, y cuando la hemoglobina está por encima del 7%, se diagnostica como un grado C, ya que esto es una diabetes no controlada. Lo importante de la periodontitis son las complicaciones, igual que con la diabetes. En la periodontitis también son importantes las complicaciones porque llevan a la periodontaria y al edentulismo, que es un problema enorme, no solo social, sino también para la calidad de vida y la salud general del paciente. Hay muchas evaluaciones sobre el impacto de la periodontal en el bienestar y la calidad de vida de la población. Resumiendo, la diabetes y la periodontitis son enfermedades muy presentes, muy diseminadas, y que una proporción importante de las dos enfermedades no se conoce. Sabemos que la diabetes tiene un impacto importante sobre la periodontitis hasta el punto de que ahora también tiene un papel ya en la clasificación de esta enfermedad. Vamos a entender ahora la periodontitis como riesgo de sufrir periodontitis. Hace más de 20 años, hace 25 años, la periodontitis se definió como la sexta complicación de la diabetes, después la retinopatía, nefropatía, neuropatía, macroangiopatía y el retraso de la cicatrización. Sabemos que la diabetes complica de forma tremenda una periodontitis. Si uno tiene una diabetes tipo 2 y es una diabetes no controlada, uno tiene tres veces más probabilidades de desarrollar periodontitis en comparación con alguien que no es diabético. Si uno tiene diabetes y no está controlada, tenemos cuatro veces más riesgo de pérdida de hueso alveolar y también más pérdida dentaria en diabetes no controlada versus diabetes controlada o pacientes normoglucémicos, no diabéticos. Por tanto, la diabetes aumenta el riesgo de sufrir periodontitis pero también aumenta la gravedad porque hay más reabsorción y más periodontaria si uno tiene una diabetes no controlada. Se dice que la diabetes aumenta también el riesgo de incidencia o progresión de la periodontitis un 86%, que es un valor enorme. Esto está muy relacionado con el control, como he dicho antes. de hecho, si vemos la diferencia entre la diabetes mal controlada, es decir, niveles de hemoglobina glicada muy altos versus los pacientes que tienen unos niveles de hemoglobina glicada alrededor del 6,5%, debajo del 7%, vemos una diferencia muy clara en términos de progresión de la periodontitis. Los pacientes afectados por prediabetes o los que tienen un control muy bueno de su diabetes de hecho, tienen la misma tendencia de sufrir periodontitis que aquellos que no son diabéticos. Es decir, no solo es una cuestión de tener diabetes, sino es cuestión de tener una diabetes no controlada, lo que tiene una relación con la periodontitis. El tema del control de la diabetes merece la pena que hablemos un poco de ello. El paciente no viene con una diabetes no controlada. El paciente normalmente viene con antecedentes de diabetes y tiene fluctuaciones de sus niveles. Cuando hablamos con el paciente, cuando le hacemos la anamnesis y intentemos el tipo de tratamiento que está recibiendo, podemos ver, por ejemplo, que si un paciente recibe insulina para una diabetes tipo 2, quizás es una persona en la que la dieta y el ejercicio físico han fracasado. ha fracasado. Ha fracasado también la metformina y después de los medicamentos hipoglucemicos se ha pasado a tomar insulina. Lo que quiero decir es que si el paciente nos dice que toma insulina, significa que los tratamientos previos han fracasado y que se puede deducir que ha habido unas fluctuaciones importantes de su control glucémico. Por eso es tan importante hablar con el paciente y para intentar entender también qué tratamientos ha sufrido. Pido perdón porque acabo de mencionar la metformina, pero en realidad quería hablar de medicación hipoglucemica. ¿Cuál es la base biológica para enlazar la diabetes con la perióntitis? ¿Cómo puede ser que un diabético tenga más perióntitis? En primer lugar hay tres grandes mecanismos. Primero tenemos una alteración de los componentes microbiológicos, hay un problema en términos de inflamación y también hay un efecto directo de la hipoglucemia sobre el metabolismo, especialmente si hablamos de estrés oxidativo. Vamos a intentar explicar esto. En primer lugar está apareciendo evidencia frente a lo que sabemos hace unos años, es decir, tenemos más certeza o aceptamos de forma mejor que si uno tiene diabetes y si la diabetes no está bien controlada puede haber un cambio en la población de la placa bacteriana hacia lo que llamamos bacterias patógenas, patógenos periodontales. Es decir, los diabéticos, las personas con diabetes y que no tienen bien controlada la enfermedad tienen más probabilidades de tener niveles altos de patógenos periodontales. Es decir, claramente hay una mayor carga microbiológica. Pero no solo esto. También tenemos la respuesta del hospedador que está alterada. Hay alteraciones de las citocinas y adipocinas. Sabemos que en pacientes con diabetes tipo 1 y periodontitis versus, por ejemplo, los que tienen periodontitis pero no diabetes, hay un mayor presencia en el fluido crivicular de moléculas inflamatorias como prostaglantinas o interleucina 1 beta. Eso también es cierto en pacientes con diabetes tipo 2 donde también encontraremos más colagenasas y más interleucinas. Básicamente, la presencia de diabetes en los pacientes periodontales aumenta los niveles inflamatorios en los tejidos gengivales versus los pacientes que tienen periodontitis pero no son diabéticos. También hay alteraciones en las funciones de las células del sistema inmunológico. Sabemos, por ejemplo, que los monocitos en pacientes con periodontitis y diabetes producen más interleucinas y prostaglandinas que pacientes que solo tienen diabetes. También hay una alteración de la función de los neutrófilos y muchas veces una mayor producción también de interleucina 4 y 7. Es decir, hay una mayor tendencia a la inflamación local en pacientes que tienen periodontitis y diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. La hiperglucina es importante también porque altera la cicatrización de la herida mediante la producción de los productos finales de glicación y estos a su vez están asociados también con un incremento de la obstrucción del hueso alveolar. Es decir, la presencia de hiperglucemia implica una mayor absorción ósea también. Si juntamos todo esto está muy claro que la diabetes aumenta el riesgo de desarrollar periodontitis. Aumenta la gravedad de la periodontitis. Esta relación probablemente se deba a la alteración de la microbiota pero también de la respuesta del hospedador. Y el impacto está relacionado básicamente con el nivel de fluctuaciones de la glucemia. Es decir, si la diabetes está bien controlada, si no hay fluctuaciones de la glucemia, esto no se refleja en una mayor tendencia a la inflamación como si se ve en los mal controlados. Así es como la diabetes afecta a la periodontitis. Vamos a ver ahora el otro extremo. ¿Cómo puede influir la periodontitis en la diabetes? Y tenemos que dedicar unas palabras también al tema de la medicina periodontal. Estas son fotografías que fueron tomadas hace casi 10 años en una reunión histórica entre la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia. En la actualidad sabemos que la periodontitis está asociada a 57 enfermedades sistémicas. Saben que la EFP ha realmente establecido un hito en este sentido intentando aumentar la concienciación no solo entre la relación de la periodontitis y las enfermedades sistémicas sino también más allá. ¿Cómo puede ser que las personas con periodontitis tengan más alteraciones del control de su glucemia que las personas que no tienen periodontitis? Esto es algo que nuestro grupo ha estudiado mucho en estas revisiones sistemáticas básicamente. Lo que aquí se recalcó es que los pacientes que no son diabéticos pero tienen periodontitis tienen un peor control de la glucemia que los que no son diabéticos sino tienen periodontitis. es decir, la presencia de periodontitis en la población sana está relacionada con un peor control de la glucemia. Esto es importante porque esto es una evidencia derivada de más de 67.000 personas en diferentes continentes. Es muy relevante el hecho de que hay una distribución geográfica amplia. es decir, esto es información muy importante. No es solo cuestión de control de la glucemia sino que si uno no tiene diabetes pero tiene periodontitis tiene más riesgo de desarrollar una diabetes. En este estudio de Ryan Demer en este análisis realizado por Ryan Demer se vio que en 5 años los pacientes con periodontitis y un nivel alto de inflamación tendrán un deterioro importante de su control glucémico. y también esto está presente en la revisión nuestra que mencioné antes. Vemos que los pacientes con periodontitis más o menos tienen un 29% de probabilidades de desarrollar una diabetes en un plazo de 5 a 13 años. Es decir, si uno no tiene diabetes pero tiene periodontitis tiene más riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Si uno tiene diabetes y periodontitis las dos cosas, ¿qué diferencias hay con respecto a los que solo son diabéticos? Hay una diferencia clara en términos de complicaciones. De hecho, sabemos que analizando todos los estudios está claro que los sujetos con periodontitis y diabetes tienen más complicaciones que los que solo son diabéticos. Esto es especialmente cierto en las retinopatías diabéticas más frecuente en pacientes con periodontitis de hecho, los pacientes con periodontitis y diabetes tienen más diámetro en las venas de su retina. También hay importantes complicaciones cardiorrenales. Esto es un estudio clásico realizado en los indios Pima del río Gila por el grupo de Bob Jenko al que mencionaré después de nuevo. En este estudio básicamente lo que vieron es que la hipoalbuminuria o las patologías renales terminales estaban presentes en una forma dosis dependiente con la gravedad de la periodontitis. Es decir, cuanto más grave era la periodontitis, mayor presencia de hipoalbuminuria o enfermedades renales terminales. Esto era cierto también en diabetes tipo 1, no solo diabetes tipo 2. Si vemos la mortalidad, está claro que las muertes por acciones cardiorrenales eran más frecuentes en casos con periodontitis grave dentro de esta población de diabéticos. De hecho, en las personas que tienen diabetes y periodontitis tienen 3,5 veces más probabilidades comparado con las personas que son diabéticos pero no tienen periodontitis de morir por problemas cardiorrenales. También la mortalidad global y cardiovascular aumenta también por la presencia de periodontitis en estos pacientes diabéticos. Esto es cierto para diabetes tipo 1 y tipo 2. Pero si hablamos de diabetes gestacional tenemos muy, muy poca evidencia para respaldar ninguna afirmación en este sentido. Lo que tenemos que decir en términos generales sobre la relación entre periodontitis y diabetes es que en personas sanas o es decir, que no tienen diabetes, la presencia de periodontitis va a conducir a niveles altos de hemoglobina glicada, de glucosa en ayuno e incluso prevalencia de periodiabetes. Más importante, más riesgo de desarrollar una diabetes incipiente si uno sufre periodontitis. Si uno tiene periodontitis y diabetes hay alguna indicación de que posiblemente tengan un peor control glucémico y claramente habrá un empeoramiento de las complicaciones relacionadas con las diabetes. Hay más complicaciones y complicaciones más graves. En cambio, tenemos muy poca evidencia sobre la diabetes gestacional. Para resumir esta parte, la periodontitis está claramente asociada con un peor control glucémico, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y aumenta la gravedad de la diabetes al tener más complicaciones y una mortalidad más elevadas en pacientes que tienen tanto periodontitis como diabetes. ¿Cómo puede ser que la periodontitis conduzca a este empeoramiento de la diabetes? Esto está muy relacionado con nuestros conocimientos en el campo de la medicina periodontal. Perdón. Tenemos aquí este paciente que se llama Roberto. Podemos ver que Roberto presenta estos dientes extruidos, pérdida de papilas interdentales, recesiones gengivales, mucho cálculo, restos de alimentos de su primera comunión, muchos problemas diferentes. Pero lo que es importante es que si no estudiamos la situación dentaria en el caso de Roberto, sino si analizamos las encías, a lo mejor Roberto tiene este aspecto. Es decir, si yo pudiera desenrollar todos los tejidos gengivales y juntarlos aquí juntos, todos, ponernos todos juntos aquí, tendríamos un área de posiblemente entre 70 y 80 centímetros cuadrados de tejido ulcerado. Es decir, nuestro paciente ulcerado, nuestro paciente Roberto, en realidad tiene este aspecto. Y tenemos que entender, por supuesto, que esto tiene una relación con una mayor bacteriemia, mayor presencia, paso de bacterias al torrente sanguíneo. No solo bacteriemia, sino que también estos pacientes, nuestros pacientes periodontales, son pacientes que tienden a tener más niveles de inflamación, no solo local, incluso sistémica, inflamación sistémica. La bacteriemia es muy importante. Es muy importante porque sabemos que si uno tiene periontitis, es muy probable que, por ejemplo, al masticar, pasamos bacterias a torrente sanguíneo. Es muy probable que los pacientes con periontitis tengan una bacteriemia constante en su sangre, cosa que es muy relevante. porque tenemos evidencia, tenemos mucha información de que estas bacterias son capaces de colonizar otras zonas, como las placas de ateromas, por ejemplo, y a lo mejor pueden incluso facilitar la rotura y la inflamación de esas placas ateromatosas. También está muy claro en la actualidad que si uno tiene periontitis, tenemos mayores niveles también de inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica es importante porque la inflamación sistémica por sí está asociada a muchas enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, obesidad, etc. Y, de hecho, el nivel general de inflamación crónica está asociado a enfermedades muy importantes hasta el punto de que se puede utilizar, de hecho, como indicador de riesgo para muchas enfermedades, incluso enfermedades cardiovasculares. Pero no solo la presencia de bacterias en sangre, la presencia de inflamación, sino también el hecho de que la periontitis está asociada con la alteración del metabolismo lipídico. Los casos graves tienen valores más bajos de las lipoproteínas entre comillas buenas. También problemas de disvitaminosis. Si uno tiene periontitis, es posible que tenga usted niveles más bajos de vitamina C y D. Y, en conjunto, a todo esto se traduce una alteración del metabolismo lipídico y un estrés oxidativo que puede conducir a una alteración y una exacerbación de la diabetes al tener estos niveles más altos de hemoglobina glicada. La inflamación sistémica tiene un papel importante también. ¿Cuál es el efecto, por tanto, del tratamiento de la periontitis con respecto al control de la glucemia? Primero, vamos a entender si tratando a alguien con diabetes y periontitis el resultado del tratamiento puede ser inferior, peor, porque sabemos que los diabéticos tienen una peor capacidad de cicatrización. Lo que sabemos, en realidad, es que no debería haber diferencias. Los pacientes diabéticos pueden responder al tratamiento prácticamente igual que un no diabético. Más importante, también está muy claro, que no está recomendado dar antibióticos porque los daños son mayores que los beneficios. Pero no hay ningún problema en realidad porque el tratamiento de la periontitis actúa, en realidad, como un tratamiento antibacteriano. Es decir, no hace falta dar antibióticos para tratar a alguien con diabetes. De hecho, le estamos haciendo un favor a ese organismo eliminando esas bacterias. Sabemos que los pacientes tratados por periontitis que tienen diabetes presentan una mayor recidiva de bolsas periontales, por ejemplo, si tienen lo que llamamos una diabetes no controlada versus los que tienen una diabetes controlada. Esto lo sabemos y esto está muy claro. Por eso la presencia de una diabetes no controlada está asociada a un diagnóstico de grado C porque a largo plazo la estabilidad es claramente inferior. Y por eso es tan crucial también interactuar con los médicos de familia, los diabetólogos para intentar mejorar el control glucémico, también en nuestro beneficio. otra cuestión importante es si el tratamiento de la periontitis mejora el control glucémico en sujetos afectados por periontitis y diabetes. La revisión clásica de la reunión histórica que mencioné antes indica claramente que el tratamiento de la periontitis en pacientes diabéticos está asociado a una reducción de la hemoglobina glicada del 0,36%. ¿Por qué es tan importante esto? Un 0,3 o un 0,4% es la magnitud de la reducción de la hemoglobina glicada que se puede conseguir añadiendo un segundo fármaco hipoglucémico. Es decir, en vez de darle otro fármaco solo tienen que tratar a sus pacientes por superiontitis. Esto es muy importante. El tratamiento de la periontitis y la reducción de la inflamación sistémica que está asociada a ello van a mejorar el control glicémico. Esto es algo que fue confirmado en una revisión más reciente en el grupo del profesor Madianos donde nos habla de un 0,3 hasta un 0,7% de reducción. Otro trabajo muy importante del grupo de Francesco de Ayuto digo muy importante por la cifra por el número de pacientes incluidos en el estudio y la revisión larga hasta un año podemos ver que cuando se da un tratamiento frontal intenso después del tratamiento hubo una reducción del 0,6% y que la mayoría de los pacientes casi el 70% de los pacientes mostraron una reducción de 0,9% de la hemoglobina glicada. Esto es un resultado muy muy importante la última revisión sistemática el último meta análisis que tenemos viene de las revisiones Cochrane y nos dice claramente que hay una reducción de la hemoglobina glicada tras el tratamiento periodontal esto oscila entre 0,4 y 0,5% dependiendo también del seguimiento tres meses o un año es decir esto es lo que esperamos de un segundo fármaco es decir en vez de dar un segundo medicamento el tratamiento de la periodontitis va a producir el mismo resultado estos resultados de los estudios clínicos están respaldados también por los datos que tenemos de las empresas de seguros estos son estudios que para mí son clásicos y muy importantes porque analizan un grupo enorme de población por supuesto no son estudios clínicos diseñados y en este sentido pues tienen algún sesgo algún problema si lo queremos también comparar con estudios clínicos pero son muy importantes por el enorme grupo de población que se incluye para darles una idea voy a intentar describir este estudio del grupo de Marjorie Jeffcoat donde básicamente evaluaron el código el código de la empresa de seguros para entender si los pacientes tienen periodontitis o no porque ellos reciben un código de periodontitis en los seguros lo que hicieron lo que hicieron fue juntar a las personas con un código de periodontitis y la gente sin código de periodontitis y la gente con código de periodontitis y otras enfermedades como diabetes cardiovasculares cerebrovasculares o embarazo incluso y compararon con esos códigos de la empresa de seguros insisto a los pacientes que recibieron tratamiento periodontal versus los que no recibieron tratamiento periodontal y lo que quedó claro es que si quieren ver aquí los datos aquí en la población de diabéticos vemos que los que fueron tratados por periodontitis versus los que no fueron tratados mostraron cada año una reducción clara de gastos médicos básicamente si uno tiene diabetes y periodontitis y se le trata por periodontitis cada año le van a costar menos a la empresa de seguros por otros problemas médicos básicamente la salud general mejora tratando los pacientes por periodontitis por supuesto los estudios son retrospectivos no sabemos mucho sobre el tipo de tratamiento que se hizo no sabemos mucho sobre el tipo de diabetes son simplemente datos crudos muy simples pero es un grupo enorme de población más de 100.000 con lo cual tiene mucho valor es decir la empresa de seguros incluso puede pensar me compensa que mi paciente tenga un tratamiento periodontal prefiero pagarlo un tratamiento periodontal porque en los próximos años me va a costar menos este paciente por razones médicas y estoy muy contento de poder citar uno de los trabajos que hicimos con el extraordinario profesor Jenko que fue realmente el padre de esta relación entre las enfermedades periodontales y los problemas sistémicos especialmente en términos de diabetes el tratamiento de la periodontitis mejora el control glucémico especialmente en diabetes tipo 2 podemos esperar lo mismo en diabetes tipo 1 porque la base reacción es la misma aunque tenemos menos datos al respecto los pacientes con periodontitis y diabetes que reciben tratamiento periodontal producen menos gastos médicos cada año ¿cómo deberíamos hacer el tratamiento de la periodontitis en sujetos afectados por periodontitis y diabetes? creo que es importante decir que tienen que ser tratamientos de alta calidad un estudio muy famoso que fue el estudio de Engelbretson que dijo que no había diferencias en términos de control glucémico entre personas tratadas o no tratadas este estudio tenía algunos problemas internos importantes especialmente si vemos por ejemplo a ver si soy capaz de dibujar algo aquí en la pantalla si vemos la relación por ejemplo entre el sagrado y el sagrado al sondaje al principio y al final vemos que la reducción fue del 60 al 41% que no es nada o por ejemplo índice de placa 86% al 72% esto realmente está por debajo de los estándares mínimos aceptables para cualquier tratamiento periodontal es decir claramente no se pudo ver este efecto sobre la hemoglobina glicada porque el tratamiento periodontal no se hizo con el estándar correcto aparte de que había otros problemas como grandes niveles de obesidad en la población y todo esto conjuntamente nos habla a favor de la necesidad de hacer un tratamiento de alta calamidad vemos aquí a Carla es una paciente mía afectada por diabetes tipo 2 esto fue en la primera visita vemos problemas de bolsas periodontales importantes es una periodontitis generalizada de estadio 3 grado C de mucha intensidad y también una lesión endoperio aquí vemos las vistas clásicas de cada sextante Carla fue tratada con tratamiento periodontal no quirúrgico de forma convencional tres citas y dos sextantes en cada cita aquí vemos a Carla tres meses después cuando hacemos la reevaluación podemos ver que si comparamos el antes y el después hay una red importante de la inflamación en los tejidos cambios importantes hemos pasado de una inflamación del 90% a una inflamación del 1% y estas son las vistas de los diferentes sextantes antes y después del tratamiento ¿cómo debemos hacer este tratamiento? he mencionado que Carla fue tratada en tres citas de dos sextantes cada una porque la duda que tenemos en la actualidad es si hacer un tratamiento convencional o un tratamiento de boca completa en un trabajo de Ginny Subban Cristiano Tomasi yo y Jander que fue la base de las recomendaciones clínicas del tratamiento periodontal no quirúrgico en tratamiento de la periodontitis en las guías de la AFP dijimos claramente que no hay diferencias entre tratamientos de boca completa o el abordaje convencional en términos de parámetros periodontales nuestro grupo aún así hace tres años demostró que hay una diferencia importante en términos de inflamación aguda en las primeras 24 horas básicamente los pacientes que se hacen un tratamiento periodontal con abordaje de boca completa en los primeros días van a tener una enorme inflamación sistémica versus lo que pasa con pacientes que se hacen un tratamiento convencional esto se ve en niveles de proteína C reactiva interleucina 6 y necrosis tumoral alfa factor de necrosis tumoral alfa pero la biología no sabe lo que es un tratamiento de boca completa o por sextantes solo sabe el tipo de traumatismo que hay el tiempo de tratamiento está relacionado con la respuesta inflamatoria cuanto mayor el tiempo de tratamiento más inflamación tendremos al tratar al paciente por eso hicimos también este mismo estudio en una población de diabéticos quiero compartir estos datos estos datos todavía no están publicados están siendo revisados ahora están en una segunda ronda ya de revisiones en una revista de nuestro gremio con lo cual tienen que tomar estos datos con precaución porque a lo mejor son rechazados o a lo mejor nos piden que hagamos otros análisis pero yo creo que es importante indicarles lo que hemos encontrado y vamos a ver simplemente las tablas la cuestión es que si comparamos el tratamiento por cuadrantes o de boca completa en diabéticos las dos funcionan bien las dos opciones funcionan bien pero incluso en este modelo también los pacientes que fueron tratados con abordaje de boca completa mostraron niveles altos de proteína C reactiva y de interleucina 6 en las primeras 24 horas ¿por qué es importante esto? es importante porque cuando comprobamos la reducción de la hemoglobina glicada la reducción de la hemoglobina glicada fue más alta en pacientes tratados con un tratamiento convencional por cuadrantes versus boca completa de hecho cuando hicimos un análisis de regresión quedó muy claro en este análisis secundario que en los pacientes que son tratados con un abordaje de boca completa presentan niveles más altos de proteína C reactiva y ese nivel más alto de proteína C reactiva está asociado a una menor eficiencia de la reducción de la hemoglobina glicada lo que quiero decir con esto es que la inflamación postoperatoria que tenemos con el abordaje de boca completa en pacientes diabéticos se puede traducir en una menor eficiencia de la reducción de la hemoglobina glicada a corto plazo porque sabemos de los otros estudios que a largo plazo sí que será efectivo también con el tratamiento a boca completa la importancia de estos datos es que según nuestro grupo de hecho también vamos a publicar un estudio sobre pacientes obesos con diabetes y priontitis es que ahí recomendaremos nosotros recomendamos en diabéticos un tratamiento convencional versus abordaje de boca completa porque tenemos más eficientes el control de la glucemia ¿qué pasa si tratamos la priontitis en pacientes diabéticos? ¿mejora su calidad de vida? sabemos que los pacientes con priontitis tienen un impacto muy importante en su calidad de vida asociada a la salud oral esto se suele estudiar con este tipo de cuestionarios son pruebas son cuestionarios pruebas psicométricas donde se hacen preguntas de tipo abierto y el paciente puede responder a través de una escala de Likert para darnos una idea de la frecuencia con la que experimentan estos posibles síntomas desde nunca hasta siempre por ejemplo ¿se ha sentido alguna vez incómodo o incómoda por algún problema que ha tenido con su boca o sus dientes? el paciente puede decir siempre o nunca o a menudo estas respuestas reciben un número y al final tenemos una cifra que nos habla del impacto en la calidad de vida y sabemos por supuesto que los pacientes con periontitis tienen niveles más altos de reducción de su calidad de vida debido a su salud oral en nuestros dos estudios se vio claramente que tratando la periontitis hubo una mejoría de la calidad de vida asociada a la salud oral no sólo en diabéticos sino también en diabéticos obesos es decir si tratamos la periontitis en un diabético mejoraremos su calidad de vida de una forma muy importante por tanto los protocolos convencionales de boca completa son igualmente efectivas pero los protocolos de boca completa están asociados a otros problemas a corto plazo y pueden y los protocolos de boca completa están asociados con una mayor inflamación sistémica y podemos de esta forma por tanto también aquí afectar estos diferentes parámetros y tenemos tener claramente un mejor control de la glucemia con el tratamiento convencional aunque hacen falta más estudios y lo que es importante recalcar es que no hace falta dar antibióticos a estos pacientes vamos a pasar ahora a la última parte de este webinario para ver las acciones que tienen que emprender las diferentes sociedades nacionales y las instituciones ahora van a ver una imagen una fotografía muy antigua de un doctor Graziani entrado en carnes y muy buenos amigos tenemos aquí al profesor Tonetti profesora Emetti doctores Gametti y Landis la junta de la sociedad italiana de Peroncia hace más de 10 años cuando Tonetti era el presidente y yo era el secretario en esa época celebramos publicamos el primer documento conjunto entre la sociedad italiana de Peroncia y las dos sociedades italianas de diabetología es importante porque fue el primer intento de reunir diferentes sociedades para hablar de la necesidad de una estrategia común recientemente hubo un reunión muy importante de la FP conjuntamente con la Federación Internacional de Diabetes que es la federación de todas las sociedades nacionales de diabetología esto fue patrocinado por uno de los colaboradores de la FP Sunstar esto fue en Madrid fue hace cuatro años creo ahora ya de hecho yo ahí no tenía barba aunque ya no estaba tan gordo como antes pero esa es otra historia y lo que fue importante es que se publicaron una serie de directrices aunque el mecanismo de publicación de estas recomendaciones no es el oficialmente recomendado para las guías oficiales aún así estas dos federaciones consiguieron esta información muy importante básicamente lo que se dijo es que los médicos deberían asesorar a los pacientes y analizar síntomas en esa población síntomas orales y si existían los debían mandar al dentista si no a los pacientes diabéticos los tenían que mandar aún así una vez al año al dentista para que se haga un screening para ver si había periontitis y qué debía hacer el dentista debería asesorar a todos los pacientes diabéticos sobre las posibles implicaciones en los pacientes con periontitis pero también tienen que analizar la posible presencia de diabetes y lo que es importante es que si el paciente tiene diabetes y periontitis hay que hacer un tratamiento no quirúrgico sin demora insisto sin antibióticos tratemos si tratamos la periontitis en un paciente diabético le estamos haciendo realmente un favor a ese paciente y se pueden hacer todas las cirugías y poner los implantes que queramos siempre que la diabetes esté controlada si hay un riesgo de diabetes hay que remitir los pacientes a su médico y el screening es esencial después hablaré un poco de screening del cribado esta fue la base de un proyecto muy importante de la federación europea de preoncia y tuve el honor de ser el director del comité que creó estos materiales maravillosos que se pueden descargar ustedes de la página web de la FP la FP respalda muchísimo este día mundial de la diabetes no sé si se puede escuchar la música pero esta es una de las animaciones que fueron la base de esta campaña lo que sí quedó claro es que esta reunión entre los diabetólogos y los perioncistas digamos fue muy respaldada por los diabetólogos y también por publicaciones en sus revistas y por difusión en sus congresos el problema es que las personas diabéticas no las ven mucho los diabetólogos les ve el diabetólogo que tienen una crisis diabética en el hospital o tienen un caso muy grave pero la mayoría de los diabéticos son sometidos a seguimiento por sus médicos de familia este último verano el mes de julio la FP se juntó con la WONCA que es la asociación de médicos de familia esto fue organizado por el profesor David Herrera el director del comité de workshop de la FP aquí lo pueden ver sonriendo con todo su atractivo su belleza es uno de mis mejores amigos mi hermano estoy encantado de saludarle sé que no estarás escuchando este webinario pero bueno en caso de que estés ahí solo te digo chao hermano y vemos que hay muy buenos amigos aquí esto fue en Madrid en julio hacía muchísimo frío creo que solo 48 grados o así pero esta es otra historia lo que salió de esta reunión tan importante con los médicos de familia es si los dentistas deberían evaluar la presencia de diabetes en sus clínicas la respuesta es claramente sí sabemos y esto es muy importante que los pacientes ven más al dentista que a su médico de familia hay pacientes que van al dentista dos veces al año pero no van a ver a su médico esto significa que los dentistas están realmente en primera línea en términos de salud general es decir es un buen sitio para hacer un screening o una detección precoz de ciertas enfermedades porque este alto porcentaje de diabetes en pacientes con pirontitis pues los podemos identificar así y cómo evaluamos la diabetes bueno en primer lugar antes de empezar en análisis de sangre y demás tenemos que pensar en utilizar un cuestionario un cuestionario validado para identificar los pacientes de riesgo hay cuestionarios validados en todos los países es importante que sea el cuestionario de cada país porque en algunos países hay factores de riesgo que en otros países no hay si se detecta un riesgo alto se puede mandar al paciente a hacerse un análisis de sangre o por ejemplo una prueba rápida en la clínica en las clínicas que tengan interés en trabajar en esto además de esta forma no vamos a inundar con pacientes a los médicos de familia porque una de las cosas que más les preocupaba a ellos perdón una de las cosas que más preocupaba a los médicos de familia era que les llegaran tantísimos pacientes que tuvieron que hacer tantísimos análisis de sangre es decir de alguna forma estaban muy contentos de que nosotros les pudiéramos echar una mano por tanto cuestionario validado paciente de riesgo si el paciente tiene un riesgo elevado entonces pasaríamos a hacer una prueba rápida en clínica o un análisis de sangre estos son procedimientos que tienen una mayor capacidad de detectar a pacientes diabéticos hasta un 70% y las sociedades nacionales deberían respaldar esto también esto es una campaña reciente de la sociedad italiana de Perioncia respaldada por la empresa Sunstar un decálogo 10 puntos para mejorar la eje en oral en el caso de que alguien tenga diabetes pero hay muchas otras sociedades que están trabajando en ello especialmente SEPA y quiero decir que esto es muy importante porque la preontitis y la diabetes comparten esta relación bidireccional los médicos y los dentistas deberían ser conscientes de esta conexión tenemos que aumentar la concienciación y la colaboración entre médicos de familia y dentistas tenemos que lo que le puedo decir a todos los dentistas es hablen con sus médicos de familia yo lo llevo haciendo 20 años si veo a un paciente diabético les llamo les escribo algunos están como hartos ya dicen ¿por qué me llama este dentista? pero otros lo agradecen mucho y esta también es una base para una relación muy importante porque los médicos me mandan a mi pacientes por este tema esto es muy importante es un proceso lento pero todos los años hay una mayor concienciación y una mayor tendencia a conocer cuál es el impacto de la preontitis en este sentido queridos amigos he hablado 50 minutos ha sido un placer compartir esto con ustedes aquí muestro una preciosa puesta de sol en la maravillosa plaza de mi ciudad pero antes de terminar mi conferencia permítame hacer un reconocimiento público del trabajo del extraordinario doctor Popchenko que estaba realmente en la primera línea de todo lo que sabemos en relación entre diabetes y preontitis fue un amigo maravilloso un mentor para mí y tuve el honor de trabajar con él y especialmente también de beber con él y hablar con él hasta altas horas de la noche porque uno puede ser un ser humano y un gran científico al mismo tiempo ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y tengo ganas de que me manden cualquier preguntas han visto mi cuenta de instagram me pueden escribir ahí si tienen cualquier duda muchas gracias buenas noches Gracias por ver el video.